La oposición venezolana comenzó a salir a las calles de Caracas el miércoles, en la que busca hacer una demostración de fuerza tras la suspensión del proceso de referendo revocatorio que impulsa contra el presidente Nicolás Maduro. Siento que va a ser una marcha pacífica, siento que es como el inicio del cambio que viene ya, pero veo a la gente bien motivada y bien con ganas de que esto se resulte. Yo espero que el día de hoy, mañana y pasado, todos los venezolanos tomen conciencia y se aboquen a este llamado que hacemos todos los venezolanos para venir a defender a nuestro país, la democracia. Ya basta, va a salir algo positivo. La denominada toma de Venezuela tiene lugar en el que debía ser el primero de tres días para la recolección de cuatro millones de firmas, último paso antes de la convocatoria referendo. Pero el proceso fue suspendido la semana pasada por tribunales penales regionales que acogieron denuncias de fraude del oficialismo en una primera etapa de recolección de firmas. Desde entonces, la tensión no ha dejado de aumentar entre el gobierno y la oposición, que se acusan mutuamente de golpismo en medio de una aguda crisis económica.